Para promover la cultura ambiental en las aulas, inició en Mérida la estrategia Un Niño, Un Árbol, a través del cual estudiantes de los niveles básico y media superior de los 106 municipios del estado, estarán sembrando más de 350 mil árboles en todo el estado, contribuyendo a hacer de Yucatán un lugar más verde y sustentable para beneficio de todas las yucatecas y los yucatecos. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, los titulares de las Secretarías de Educación, Liborio Vidal Aguilar y de Desarrollo Sustentable, SDS, Zayda Melina Rodríguez Gómez, encabezaron en las instalaciones de la Escuela Primaria Libertad Menéndez el lanzamiento en la capital yucateca de este programa contemplado dentro del plan Arborizando Yucatán, buscando la creación de espacios responsables con el ecosistema y mejoras de las áreas verdes de las escuelas. ¡SUSCRÍBETE!